No cabe duda de que nos encanta el chismecito, y Maese si se trata de dos figuras páblicas importantes. Recientemente las redes sociales reavivaron una de las relaciones Maese curiosas que se dieron dentro del mundo del entretenimiento, ni Maese ni menos que la de Miley Cyrus y Liam Hemsworth. ¿A la raza al cubo N? Bueno, pues aparecía al cubo un hilo de Twitter en el que contaron la intensa relacia al cubo N que ambos tuvieron y que acaba al cubo en divorcio hace dos a a más menos os. A para ponerlos en contexto, Miley y Liam se conocieron en 2009, cuando ambos trabajaron en la pelacula The Last Song. En aquel momento, la cantante lo presenta al cubo como su mejor amigo, sin embargo, la cuamica entre los dos hizo que la actriz de Hannah Montana sintiera atrachia al cubo N por A derecho de autor L porque de acuerdo con Cyrus, no sabá a Anki a derecho de autor N era, no conoca su trabajo y mucho menos ten a una idea preconcebida de ella. Aja comienza al cubo todo. Un hilo de Twitter nos conta al cubo los altibajos de Miley Cyrus y Liam Hemsworth. De acuerdo con el hilo publicado por la cuenta arroba Miley Sholie, Miley Cyrus y Liam Hemsworth confirmaron, su relacia al cubo N ese mismo a a más menos o cuando los captaron Bessa N-12 en el aeropuerto de Nashville. Desde ese momento, el actor la acompá a más menos A al cubo en su gira por Reino Unido A con acento circunflejo aunque lo seguá llamando su amigo A y fue justo en esa a derecho de autor, poca donde aparecía al cubo una actitud que la chaviza de ahora dirá a que es una red flag pues a derecho de autor L le pide a al cubo que cerrara su cuenta de Twitter. A Miley elimina al cubo la cuenta y sobre esto dijo que Liam querá a que dejara la red social por buenos motivos, pues supuestamente perda mucho tiempo tuiteando. La cantante se despidia al cubo con un rap y la situación al cubo N se hizo tan viral con el almohadilla Miley Come Back que hasta Katy Perry pide al cubo que regresara. A pesar de todo esto, parece que su relacia al cubo N iba viento en copa hasta que en 2010, el representante de Hemsworth confirma al cubo su primera separacia al cubo N debido a sus agendas. Aunque como esa parejita que empieza al cubo a andar cuando iban en la prepa, Liam Hemsworth y Miley Cyrus regresaron a finales de S.A. a más menos o pero tan solo da as despo a derecho de autor S se tomaron un break. En noviembre de 2010, la exestrella de Disney festeja al cubo su cumplea a más menos Osnamero 18 donde se le vio besa N-12 con el actor Avan Yogi A con acento circunflejo a quien recordara N por interpretar a B. Oliver en Victoria Usa, con quien tuvo un breve romance. La pareja confirma al cubo su compromiso, pero aparecieron rumores de infidelidad para abril de 2011, estos tortolitos volvieron oficialmente y Miley regresa al cubo a Twitter, donde Adema S de promocionar su gira Gipsy Hard Tour también a derecho de autor N felicita al cubo a Liam por su papel en los juegos del hambre. Por aquella A derecho de autor poca comenzaron a surgir rumores de que este par seaba comprometido, pero fue hasta junio de 2012 cuando confirmaron que se casarán y en varias entrevistas dejaron muy claro que esta no era una decisia al cubo N impulsiva. Todo parece ser miel sobre hojuelas entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth, pero ese mismo A a más menos O, ella comienza al cubo a trabajar con Farrell Williams en su nuevo disco y presuntamente en varias canciones que quedaron descartadas, la cantante deja al cubo muy claro que su relacia al cubo N con el actor era bastante complicada. Por si esto no fuera suficiente, también a derecho de autor N aparece al cubo el chisme de que a derecho de autor L la enga a más menos A va con la actriz y Anuari Jones, luego de verlos salir juntos de la after party de los Oscar. Eisa González entra a la historia entre Liam y Miley durante ese momento, Miley nega al cubo todos los rumores y deja al cubo claro que su compromiso se guá en pie. Sin embargo, en septiembre de 2013 y luego de que ambos tuvieran actitudes bastante extra a más menos A, se supo que oficialmente A va han terminado. Por segunda vez. Por si esto no fuera suficiente, tan solo un da a despo a derecho de autor S de que se confirmara la noticia, aparecieron imágenes de Liam Bessa N-12 con Eisa González y pasando un buen rato juntos. Hablando sobre Eisa, las cosas entre ella y Miley Cyrus se pusieron intensas. Para que se den una idea de lo que hablamos, la actriz mexicana se burla al cubo de la cantante al encontrarse con un manicua que llevaba el outfit que usa al cubo en los MTV Video Music Awards de 2013. Aunque contra todo prona al cubo estico, Miley le respondía al cubo al subir una foto posando con un manicua que ten a cara de burro. Hasta como lo leen, la situación al cubo N se salía al cubo de control. Al final se casaron, pero su matrimonio dura al cubo ocho meses a pesar de que Liam Hemsworth estaba saliendo con Eisa González, en 2015 y aunque nadie lo podá creer, regresa al cubo con Miley pero con un perfil mucho más ese bajo. Los dos continuaron aunque como en toda su relacia al cubo N, cada quien ten a una visia al cubo N distinta de lo que querán y eso queda al cubo claro en la rola, es Lightaway, que presuntamente en una versia al cubo N que no vio la luz, Cyrus habla sobre su abuso de sustancias y que al cubo Moliam querá a que ella fuese la tapica esposa y tuvieran hijos. A Asa siguieron hasta que en 2018 oficialmente se casaron sin avisarle práceteicamente a nadie, en la ceremonia solo estuvieron presentes sus familias y amigos maese cercanos. Sin embargo, luego de perder su casa en Maliba y tras ocho meses de matrimonio, Liam y Miley se separaron definitivamente, cerrando por completo una de las historias maese intensas y llenas de regresos dentro del mundo del entretenimiento. Gracias por ver el video.